El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. DIN Radio, la radio que te acerca. DIN Radio, la radio que te acerca. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño. Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN Radio. DIN Radio, DIN Radio. El gym, bienvenidos. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo. Siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. Del DIN, yo siempre seré del DIN. Soy paisa y de Medellín. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está. Aquí llegó DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. La hora más poderosa de la radio antioqueña. Desde la una y hasta las dos de la tarde, información poderosa. Llega doña Marta con el tintico. Felicitaciones, qué bonito disfraz, doña Marta, qué bonito disfraz. Está disfrazada de reina. Veo a mis compañeros también disfrazados. A Sebastián, a Julián, a Jonathan. Qué bonitos disfraces. Es el disfraz de todos los días, pero les queda bien para el día de hoy. ¿Tú de qué crees? ¿De qué estoy disfrazado yo, cariño? Usted está disfrazado de rockero en alza. Rumbo al éxito, a la gloria. Te lo voy a resumir en otra palabra, de estrella del rock. Rockstar. Ah, no, sí, se puede. O rockstar, no, rockstar. Estrella del rock. Sí, rockstar. Bueno, muy bien a todos los niños que nos escuchan, porque hay algunos niños que se sientan a esta hora escucharnos mientras almuerzan, o al lado del papá que está escuchando el programa, pues ellos ahí de reflejo alcanzan también a recibir la señal de DIN Radio para los niños que nos estén escuchando y para las niñas y para todos los que estén disfrazados hoy, porque el que se disfraza hoy tiene espíritu de niño, todavía tiene esa alma pura y transparente. Entonces, feliz día de los niños a todos los que estén disfrazados en esta fecha tan especial. Estamos a nombre de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la empresa de apuestas deportivas más importante del país, y Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Don Julián Johnson está disfrazado de rapero, puro hop. Sí, señor. Don Julián Johnson, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, para usted, para todos los oyentes, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín, feliz Halloween. El cristianismo, por ejemplo, lo descarta, porque piensan que nació de fiestas paganas, donde se hacen rituales, en Países Bajos de Europa, por ejemplo, lo celebran un día tradicional al año, haciendo memoria de aquellos niños que alguna vez cayeron en guerras, que cayeron también, por ejemplo, como Jonathan Swift lo comentaba, un gran poeta de la época, por allá en 1500, que los niños fueron abusados, no sexualmente, pero el pueblo tenía tanta hambre, que los seres humanos, los adultos, estaban simplemente procreando, porque el hambre era tan grande, que las pocas familias en Irlanda, y entre esos Países Bajos, que tenían dinero, estaban alcanzando desde hasta comer, los cieldaban de canibalismo. Esa es la historia del Halloween. ¿Cómo así? ¿Tenían hijos para tragárselos después? Sí, sí, señor. Eso lo, 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 alguna vez lo plasmó Jonathan Swift, un gran poeta irlandés, de allá de Eire, donde él decía que el pueblo tenía tanta hambre, que los poquitos que tenían, tanta plata, y como allá se hablaba todavía del trueque, de esa época del trueque, tú me das, yo te doy con beneficio propio, las familias ricas, están comprándole a las familias más humildes, los niños, para podérselos comer. Ay, Dios. No, pues ya uno, ¿con qué ganas empieza este programa, por Dios? No, no. Eh, joven, vea, pero ahí está visitado por acá. Oiga, oiga, aquí, don Jorge, don Jorge el MacGyver Escobar, un abrazo para él. ¿Viene disfrazado de Clark Kent? Sí, señor. Ay, María. Bueno, don Jonathan, ¿de qué está disfrazado usted? ¿De Pokémon? Bueno. Don Sebastián, otra vez, el saludo para usted, hermano, lo veo ahí ensimismado. Hermano, estamos trabajando, hermano, estamos trabajando. Usted siempre en sus ocupaciones, usted ya es empresario, es artista, usted hace todo, usted ya se le montó a la vida, gracias a Dios. Gracias a Dios, Carreño, cordial saludo para la hinchada más linda del mundo que vibra, a través de los 1440M de Colmundo Radio, con el sentimiento más lindo, más hermoso y más puro creado por Dios, el deportivo independiente, Medellín. Hoy apenas es miércoles, Carreño. Sí. No, hermano, es que qué demora, pues. Pero, 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 pero sabes que no, 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 no percibo como, como esa tensión y esa angustia de otras, de otras épocas. Usted de esos hinchas enfermos, pues sí, claro, usted quiere ver al Medellín a toda hora en todo momento y ver repeticiones en televisión y mantienen son de eso. Pero percibo de manera general, don Sebastián Mejía, que, que hay tranquilidad, que la gente está tranquila, no hay tanto afán. Hay comunión. No sé, hermano, es que se respira un buen ambiente. De un momento a otro se volteó la torta del todo, o sea, del todo. Antes, antes estábamos en un miedo ambiente, ahora estamos en un normal ambiente. Uy, me gusta ese juego de palabras, Carreño, estás cogiendo alas ya, pues, con esto de la publicidad. La práctica, hermano. Ah, la práctica. Las obras. No, miércoles, ayer fue una jornada futbolera, buena, 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 buena jornada futbolera ayer, Copa Libertadores. Un representante del Medellín. Uy, tremenda, hermano. Ah, pero qué triste con Quinterito, yo esperaba más de Quintero en estos dos partidos. No le fue bien, pero pues es que sí es el fútbol, pero eso no le quita méritos al gran Quinterillo. Sí, un representante que va a jugar una final de Copa Libertadores. Y puede ser contra su archirrival Boca Juniors o contra el Palmeiras. Aunque la serie está arriba, Boca gana dos goles por cero. No, va a ser Boca, va a ser Boca-River. Pero acuerde que hace alguna semana, incluso este servidor llegó a pensar en varios programas ayer que tuve la oportunidad de compartir y me decían que quién veía favorito. Y yo, por lo que vi en el Monumental, lo táctico, de la forma como se paraba su contragolpe, yo decía que era gremio. Sí. Pero dejé ver en claro que argentino es un argentino y el argentino se la creen. Y ellos se creen ganadores del mundo y por eso es que le ponen lo que hace falta en muchas ocasiones. Y por eso son clasificados para la final. Y puede ser contra Boca o contra Palmeiras. Le digo, la serie no está resuelta aún, porque recordemos que en la Copa Libertadores del 2000, todo el mundo en la final daba Boca por muerto, porque empataron en la bombonera dos goles por dos. A los ocho días, jugaron en el Morumbí contra Palmeiras. Tenía cuatro representantes del fútbol colombiano. Uno que no quiero nombrar, Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez y para Palmeiras, Faustino Asprilla. Y ganó Boca Juniors. Es más, le cuento una anécdota. O sea, hasta los directivos de Boca Carreño no creían ni en el equipo que no les quisieron llevar agua al vestuario. Y eso fue verídico a esa historia, hermano. Sí, yo le digo que se ha mesurado con su pronóstico, mi querido Sebas, porque hablábamos de una final Gremio-Boca. Ya hoy estamos dudando. Hoy estamos dudando si Boca es capaz de sostener el marcador. El fútbol es así. Pero yo la de Gremio no la veía tan superior. Era un 1-0. Era un 1-0. El 1-0 siempre es el resultado más peligroso que hay en un ida y vuelta. Más que el 2-0. En un ida y vuelta, claro. Porque es que un 1-0 te lo igualan en el minuto uno y ya con el 1-0. Como dicen que el 2-0 es el más mentiroso del mundo. Pues sí, exacto. Pero en el desarrollo de un partido. Pero digo yo, pues que en un ida y vuelta. Acuérdense que en la historia del Medellín en Libertadores casi nos pasa así, Carreño, en el 2003. Que ganamos allá en la olla contra Cerro Porteño un gol por cero con anotación David Montoya. Y todos creíamos que por el fútbol que tenía el equipo de Víctor Luna y nos empató Cerro la serie aquí con un golazo de tiro libre de Jorge Núñez. Ahí porque en esa noche estaba inspirado el gran David y Medellín pasó a fase de cuartos contra Gremio en Copa Libertadores por esa fase. Pero estoy de acuerdo con Sebastián. Esos resultados así, así sea local o visitante. Y River lo ganó con Pundonora. Así es que es. Puro Pundonora. ¿Sabe qué me gusta de los argentinos? Que diversifican y si ellos ven que no les está funcionando la fórmula que plantearon, buscan otra alternativa pero no se mueren en lo de ellos. River buscó con la tenencia, con el toque, con el talento de Quintero, mover el balón allí, mover el balón allá. Cambio de ritmo después de una tenencia. Pero ya cuando vio que la fórmula no funcionaba, no le dio pena y se fueron con todo. Por todo, hasta por las migajas se fueron. Todo o nada. Claro. Todo o nada. Empujando, tirando la pelota ya. Oye, era un partido en el que... Perdón, perdón. Pero aquí nosotros, y lo he visto en equipos colombianos, faltan 30 segundos, se necesita empatar el partido, o se necesita hacer un gol para definir algo, y seguimos tocando, y seguimos tocando la mitad de derecha oriental, 10 segundos de derecha oriental, un segundo de derecha oriental, terminó el partido, sí, tuvimos la pelota, quedamos eliminados. Así es. Lo que voy es que River estaba más afuera que adentro en el partido. Sí, coincidimos. Hice un buen primer tiempo, pero al segundo tiempo no tenía por dónde, y vea, así es el fútbol, hermano, es que eso es lo lindo del fútbol. Y a propósito de Gremio, Oscar, y ya que es el programa oficial del Independiente Medellín, recuerda uno que para la Copa Libertadores del 2003, a Medellín lo dan en el puesto 31-32 junto con Blooming de Bolivia, y Medellín fue el tercero. Y cuando clasificamos a cuartos contra Gremio, recuerdo que un sector de la prensa a nivel de Sudamérica decía, lástima, hasta ahí llegó el Independiente Medellín. Y lo que puso River ayer, lo puso ese Medellín y clasificó a la semifinal con Santos. Por eso digo que internacionalmente, a difícil, vamos a ver otro Medellín, ojalá lo veamos y hasta campeón, pero a difícil de superar ese equipo de Víctor Luna. Yo sí quería ver a Quinterito en la etapa de la victoria, quería ver los titulares de la mano de Quintero, River clasifica, pero bueno, ya viene la final, esperemos que en la gran final, pues aparezca ese Quinterito que nos acostumbró a talento, a genialidad, muchas cosas, pero lo vi muy, muy buen jugador de fútbol. Muy parco, muy relajado. Yo creo que a él no le va bien cuando se inicializa. Sí, definitivamente eso es así. A él le gusta entrar ya con un equipo desgastado, a Movela, pin, pin, ahí es donde Quinterito sobresale. Por ahí leía un artículo donde decían que a Quintero solamente le da para jugar 60 minutos en un ritmo constante, que después de 60 minutos baja el ritmo, que es un jugador de corto aliento, que tiene un tanque pequeño, eso por ahí dicen algunos expertos. Puede ser, puede ser, no sé. No, yo no lo veo, mire que usted hace ese análisis, eso no lo ve, a simple vista se ve que cuando entra, genera más que cuando empieza. Bueno, Numeraldin, ¿qué dicen sus hijos? Numeraldin Radio, 1440 AM. Mis hijos están felices. A ver, yo voy a leer unos de ayer que no alcancé a leer. Dale. ¿Con qué borre? Dice Omar. ¿Con qué borre, Ricaurte, nos vamos bandeando? Los demás son reemplazados. Ah, no, ya lo he leído. Entonces dice, lo digo, Luis Dim dice, casi que no vuelve el mismo Sebas a Dim Radio, pensé que iba a enloquecer solo escuchando a Carreño. Feliz con el rojo, vamos muy bien. Ya vio. ¿Quién dijo eso? Luis Dim. Luis Dim, bueno, Luis. Luis Dim dice, Ahí está el papá, aprovechelo. Ayer viendo ese tremendo partido River-Gremio, se me despertó algo por dentro y me dio hasta algo de risa pensar que no nos merecemos algo así. Ya no hemos esperado demasiado, ¿acaso? Claro, claro que sí, Luis Dim. Todos esperamos otra vez estar en una Copa Libertadores y... Y soñar con un título. Ser animadores, ser animadores de la Copa Libertadores como en el 2003. Es que le repito a Luis Dim, hermano, es que nosotros no éramos favoritos. Cuando perdimos 2-0 con Boca en la bombonera, el relato era de Mariano Clos y el comentario de Fernando Niembro. Y decía, ¿y este equipo dónde salió? ¿Por qué ocupa las últimas plazas en ese momento en el fútbol colombiano? Es un equipo que juega muy bien al fútbol y se llama Independiente de Medellín. Venga, ustedes que tienen buena memoria. Yo sí soy pobre de memoria, a mí solamente tengo memoria RAM, no tengo CPU. Ese Medellín, ese Medellín antes de Copa Libertadores jugaba tan bien en el torneo, jugó tan bien como lo hizo en la Copa Libertadores, o se inspiró, o fue otro plus. Ese equipo jugaba mucho, Carreño. Ese equipo se disparó, hermano, después de que le empezamos a ganar a Real Cartagena ya 1-0 con gol de Jaime Castrillón. Aquí le dimos Catedral Junior, al Deportivo Cali, que tenía muchas fechas de invicto. Nadie creía que Medellín clasificaba. Le ganamos a Quindío allá en Armenia con un golazo del Conejo Baramillo, que Medellín creó muchas, pero muchas opciones de gol en los cuadrangulares. Se pasó a la final sufriendo, pero sin embargo Medellín mostró jerarquía. Ese equipo difícilmente superado. Pero yo creo que a lo que va Carreño, o sea, el equipo sí jugaba bien. Lo que pasa es que en esa Copa Libertadores tuvo su punto más alto, creo yo. O sea, la pregunta mía, cuando empieza Medellín la Copa Libertadores de ese año... Empezó con toda. No, pero hagamos de cuenta que va a jugar mañana su primer partido. El hincha creía, tenía fe de que se iba a hacer una buena campaña en Copa. Sí, sí. Es más, muchos hinchas hasta salían en las noticias y salían en las tapas de los diarios porque, por ejemplo, ponían en su prenda de garantía un taxi. Ah, ¿qué por qué? Porque nuestro objetivo era Japón. Mucho hincha tenía fe. Una muestra. El primer equipo, y eso no me lo pueden discutir, el primer equipo en Colombia y parte del cono norte de Sudamérica, países que comprenden entre Bolivia, Perú, Ecuador. Le puedo decir, Carreño, que el primer equipo que llevó tanta gente a la bandeja de la bombonera se llama Deportivo Independiente Medellín. Más de 1.200 hinchas estuvieron en esa bandeja. En la tercera bandeja de la tribuna sur de la bombonera, el Alberto José de Alberto J. Armando. Y le puedo decir que Medellín fue el primero que llenó todo eso. Bueno, más numeral bien Radio 1440M. Sí, señor. Dice Omar, no es del rojo, pero lo único que me gusta de Rivera es Quintero. De River. De River, sí. Vale, Valop, los de ayer sirven para que aprendan todos los equipos a dejar de hacer tiempo. Que ni el rojo cuando vayamos ganando acá. Exacto, es que Gremio se dedicó a hacer tiempo y después lo padeció, porque ya era River el que se tiraba y eran furiosos los brasileros. Yo no por eso decía, muy bueno, muy bueno. Y me remite a la frase de Bilardiana, y él dijo una cosa, para esconder las pelotas hay que tenerlas. Alguna vez lo dijo en un clásico estudiante de gimnasia. ¿Cómo repetirla? ¿Para qué? Para esconder las pelotas hay que tenerlas. Porque en un clásico rápidamente, gimnasia se dedicó, iba ganando 1-0 Oscar. Tenía el partido congelado. Y Jorge San Esteban, Marcelo Lux, le decían a los alcanzapelotas o los roquejolas como los conocemos acá en el Estadio Único de La Plata, esconde el balón que ya sacó. Y en la última jugada le empata a estudiantes. Ahí fue la mufa más grande que tuvo el equipo del Lobo Platense. Bueno, sigo acá. Omar, vuelve y dice Omar, saludos poderosos, soñemos con algo así para un futuro cercano. Hincha poderoso, Quintero hace rato lo demostró, jugador de segundos tiempos, para muestra el clásico del 4-3 antenacional. Omar, si esa final es River Boca que gane el equipo arbitral. A mí ni me va ni me viene, solo de Medellín. Lo demás no cuenta. Balov dice, el hecho de ver a ese Santa Fe en semifinales de Sudamericana y a Junior con defensa y justicia en cuartos, nos muestra que si el partido en Paraguay contra Sol de América y la Copa lo hubiéramos tomado en serio, pudimos haber llegado más lejos, quizás muy lejos. Sí, eso de Sol de América fue un desastre, lastimosamente. Pero bueno, ya fue. Ya tenemos otro material para enfrentar un torneo internacional. Podemos soñar, yo estoy soñando. Claro. Yo estoy soñando. Por eso les preguntaba lo de esa Copa Libertadores donde tuvo Medellín esa presentación espectacular que generó la admiración de la prensa y de los aficionados de otros países. Y es que este equipo, este equipo, lo veo tan comprometido, lo veo, no sé, tan concentrado que pienso que sea la Copa Libertadores o sea la Sudamericana, el año entrante vamos a hacer una buena presentación. Sí, y metiéndole un par de refuerzos de primer nivel, yo sé que Medellín va a cumplir una buena Copa Libertadores. Bueno, vamos con unos mensajes, don Jonathan Piedraíta. Ya retornamos para seguir con más Dean Radio. Dean Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Dean Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No más eres Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio Seguimos acá en la emisora oficial del Deportivo Independiente Medellín y ya se nos avecina el partido contra el Deportivo Pasto día domingo, 8 de la noche, Estadio La Libertad, donde Medellín quiere sumar día 3 para hacer 35 en el acumulado del campeonato para mantenerse muy bien en la reclasificación. Y este Deportivo Pasto que actualmente ocupa la casilla número 17 con 14 puntos. Y el Pasto que antes uno recuerda a Óscar y Ollentes, que ese estadio La Libertad era un fortín. Aunque nosotros tenemos un gran recuerdo, que fue el 22 de diciembre del 2002, donde quedamos campeón después de 45 años con ese golazo de Mau Molina. Y donde también en muchas fechas hemos dejado de ganar en ese escenario. Y donde la derrota más abultada entre estos dos equipos la propinó Deportivo Pasto en contra de Medellín, 6 goles por 1 segundo semestre del año 99. El equipo poderoso dirigido en ese entonces por Carlos Mario Hoyos. Óscar, a mí me gustaría acudir sobre todo a la memoria, porque es que en Pasto no hemos ganado muchas, muchas veces de manera abultada. Es más, podemos decir que en los últimos 7 juegos, Medellín enfrentando al Deportivo Pasto, Medellín solamente ganó 1. Pasto ganó 4 y 2 empates. Que yo recuerdo en los últimos 7 juegos, yo me puedo remitir a, creo que fue el primer semestre del 2015, donde ganamos 0 por 3. Uno de los goles lo hizo Hernán Echalar, y el otro Juan David Pérez. No sé si fue la dupleta de Juan David Pérez, pero ganamos allá. Y no vencíamos al Deportivo Pasto, desde el año 2005, cuando le ganamos por la mínima diferencia, con gol de Rodrigo Sebastián Riep. Es el segundo gol oficial que convirtió al argentino con el Independiente Medellín. Algunos me decían que no, que había sido el primero o no. Revisamos los libros con grandes amigos que les gusta la historia del Medellín. Dicen que el primer gol fue en una victoria, 4 goles por 1, que Medellín le propinó al Deportes Quindía en el Estadio Atanasio Girardot, y donde en esa tarde, el arquero del equipo quindiano era Diego Gómez, un arquero que no es muy bien recordado por la hinchada del Poderoso. Y el Deportivo Pasto, que antes uno recordaba, ¿Se acuerda usted, Oscar? Por ejemplo, en las eliminatorias antiguas, una selección decir, vamos a visitar a Bolivia en La Paz. Todo el mundo tenía ese miedo al mito de La Paz. Y así era con el Deportivo Pasto en el fútbol colombiano. Pero las últimas campañas, muestran que el Deportivo Pasto no ha tenido tanto el fortín del escenario de la libertad. No sé Medellín cómo afrontará, si va a ser una nómina mixta, o si va a seguir con la misma, si va a continuar Cano seguramente para aumentar la cuota goleadora, si en el arco sigue David González, o Andrés Mosquera le van a dar la oportunidad. Son muchas cosas que tenemos que entrar a analizar, y ya que se viene el día de domingo este partido tan importante, y hablo de la importancia, porque Medellín necesita acumular muchos más puntos. Vamos a enfrentar a un Deportivo Pasto, Sebas, que ya está pensando en diciembre. Un Deportivo Pasto que ya logró mantener la categoría, que no tiene aspiraciones entre los ocho, y ya por las noticias que nos llegan, están en diciembre. Así que eso hay que aprovecharlo y ganar ese partido. Y creo que, también creo que, pues no quiero mirar por debajo al Deportivo Pasto, pero creo que es el encuentro para darle ritmo de competencia a los jugadores que tienen poco kilometraje. Porque no sabemos si los vamos a necesitar o no en las instancias finales. Y necesitamos que tengan algo de ritmo de competencia. No es lo mismo los partidos que se hacen en entrenamiento, no son los mismos minutos, no es la misma intensidad. Por lo tanto, considero y creo yo que el profe debería apostarle a esos jugadores de poco kilometraje. Dice Sebas, hay que mantener el ritmo, hay que mantener la titular, que no pierdan el ritmo. Yo pienso de otra manera. ¿Qué dice Julián? Porque es que si miramos y revlujamos la historia del Medellín en torneos cortos, le cuento que la dupla de volantes en ese momento para el Independiente Medellín, el jugador Daniel Torres, el bogotano, y Didier Andrés Moreno. Daniel Torres se fue del Medellín para cumplir la cita con la selección Colombia en territorio estadounidense con la Copa Centenario. Y al final, el que le da el gol, prácticamente, del título como visitante al Medellín, era un hombre que no venía siendo titular con Leónel Álvarez, Juan David Cabezas. Se puede remitir a lo que dice Oscar, y me parece correcto que algunos jugadores, como los Luna, podemos hablar que mantener otra vez a Sebastián Macías para que vaya agarrando más ritmo de competencia. Podemos hablar, por ejemplo, de jugadores como Giancarlo Blanco para que nuevamente le vuelvan a dar una mano importante en el Medellín y que se vienen las finales. Entonces yo creo que... Eber, Barbado, Eber, Valencia, Barbosa. Barbosa, si el técnico lo quiere tener presente también. entonces son muchos jugadores que hay que ir mirando porque al final se convierten en buenas alternativas. El mismo Marmolejo. Sí, es lo que decía, si le van a dar descanso a David González e ingresará Andrés Mosquera a Marmolejo que a propósito es un hombre que era arquero del Deportivo Pasto tuvo grandes jornadas para mostrar un botón, curiosamente, en un partido que perdimos el año pasado contra el Deportivo Pasto uno por cero. En la última jugada no le tapó penalti a Juan Fernando Quintero. Entonces puede ser también que el técnico piense en ese tipo de cosas o si el técnico quiere mantener la titular para acumular los 35 puntos y ya mirar los alternantes para el último compromiso en la última fecha contra Envigado Fútbol Club. Mire, me mandaron este video, es un video, pero no hay necesidad de ver las imágenes porque el personaje en el video habla constantemente y no da espacios y es una historia muy bonita, la historia de Iván Zamorano. El Bambán Zamorano. El Bambán. Quiero que escuchemos esta historia, no es del Rojo, pero es una sección que trajo acá don Sebastián Mejía que no es de nosotros, hay que aclararla, es una sección que la tienen en algunos portales de internet, pero Sebastián quiso que aquí abriéramos ese espacio para hablar algo diferente a lo del Medellín, pero que me interesara a todos los hinchas del Rojo. y quiero que escuchen esta historia, esta historia de lo que es a ver, ¿cómo lo puedo denominar? Lo que es el esfuerzo, lo que es la solidaridad, lo que es entender dónde estoy parado, cuáles son mis posibilidades y me pongo a llorar o busco la manera de luchar por mi espacio. No sé si de pronto cabe este resumen, esta síntesis. Ustedes de pronto pueden hacer ahorita una síntesis mejor. Escuchemos la historia de Zamorano, que sale del Real Madrid y pasa a un equipo en Italia. Al Inter, y le voy a contar, no es tampoco así decir que no es del Rojo, pero ojo que Zamorano fue rival de nosotros en el grupo de la Copa Libertadores del 2003, jugando para Colo-Colo, ya en lo último de su carrera. Pasa que Zamorano no nos enfrentó acá en el estadio Atanas Girardot porque ya había sufrido una lesión el gran bambán Zamorano. Un hombre que llega a un equipo donde hay grandes figuras y él así a primera vista decía no veo mi espacio, no lo veo, pero no se quedó en esas, lo buscó y encontró su lugar en este equipo. Algo muy similar a lo que le pasó a Didier Moreno. No veía su puesto, el 8, a Didier le gustaba hacer 8, ser un volante de mitad de campo hacia arriba, no vio su puesto en el Deportivo Independiente Medellín ahí cuando llegó, pero sí vio una falencia y vio la falencia en la recuperación, en la parte de marca y vio que ahí podía competir por un puesto, pidió ser ubicado en ese sitio para luchar y para disputar la titular en ese lugar y consiguió su puesto en el Deportivo Independiente Medellín ahí en la zona de recuperación. Entonces vamos a escuchar a Iván Zamorano esta historia que me parece que es muy bonita y que la debemos escuchar. Vamos a ver, se demora un poquito. En el Real Madrid yo me fui a jugar al Inter, yo terminé ese año en el Real Madrid de figura, era prácticamente una figura importante dentro del fútbol europeo y voy a jugar al fútbol italiano, al Inter de Milano, uno de los clubes más famosos de Europa y llego como figura. Entonces pienso dentro de mí, el 9 lo tengo para mí, guardado. El Inter compra Ronaldo dentro de mí pensé, extraordinario, juego con el mejor futbolista del mundo a mi lado, es un agrado. Pero lo primero que perdí fue el número 9. Así que ya empecé perdiendo algo. Y bueno, poco a poco fui con Ronaldo haciendo amistad, pero resulta que al poco tiempo también llega otro goleador fabuloso, italiano, el Toro Vieri. Así que imagínense, mi puesto estaba asegurado, pero en la banca, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para poder jugar antes de estos dos monstruos de esta dupla espectacular en donde todo el medio europeo hablaba? y descubrí, descubrí algo. Descubrí que tanto Ronaldo y Vieri ninguno de los dos se sacrificaba por el otro. Yo sabía que de chiquititos los equipos no se hacen solo con estrella. Faltaba alguien de sacrificio, faltaba que alguien que le echara una mano al compañero, alguien que corriera más que los demás, alguien que no solamente hiciera goles, sino que fuera el primer defensa. En el caso de usted creo que se llama Inteligencia y Mercado, ¿puede ser o no? ¿Sí? Inteligencia y Mercado. O sea, hay que estudiar la competencia, analizar su debilidad y fortaleza y buscar por dónde entrar, ¿no? Este objetivo estaba cerca, era convencer al entrenador. Y lo convencimos. Corría más, me sacrificaba más y como ninguno de los dos sacrificaba por el otro, yo me sacrificaba por el equipo. Y al final, en los cinco años que jugué en Italia, tanto Ronaldo como Vieri tuvieron que alternar conmigo. Eso forma parte de un liderazgo que sin lugar a duda lo he ido o lo fui ganando en la cancha, simplemente poniendo el pecho a servicio de los demás. Bueno, ahí está. Qué bonita historia. Iván Elbambanza Morano que tuvo una curiosidad con su camiseta. Como él decía, que él venía a ser figura del Real Madrid con la número nueve en la selección chilena, el número nueve. Al principio, Luis Nazario de Lima, Ronaldo, le dieron el diez, pero después le asignaron la nueve donde él era figura en el Barcelona. Entonces, a Morano le pidió los directivos y el agente de mercadeo del Inter de Milán que le pusieran uno más ocho. Tenía la camiseta número dieciocho, pero en la mitad él signó más para que sumara nueve. Y esa es la clave del Deportivo Independiente de Medellín, Sebastián. Sí. Se sacrifican unos por los otros. Así es. Hay solidaridad. Hay solidaridad. Vamos a escuchar a don Mateo Restrepo, el jefe de prensa del Deportivo Independiente de Medellín. Lo tenemos en línea. Viene para hablarnos de la actualidad del Poderoso de la montaña a nombre de Colchones Júbilo. Un mundo de emociones, colchonetas, base camas, almohadas y lo que necesite para el descanso. www.jubilo.com.co Don Mateo Restrepo, bienvenido, buenas tardes. Oscar, un saludo para usted, los compañeros y todos los oyentes de la misura oficial. ¿Qué pasa con el Poderoso a esta hora? Independiente de Medellín hoy cumplió con una nueva sesión de entrenamiento, el día de ayer lo había hecho en su sede deportiva y hoy retornó a su predio ubicado en Llano Grande, una práctica a puertas cerradas, esta vez no estuvo la presencia de los medios de comunicación y Medellín continuó con la diagramación de lo que será el partido el día domingo ocho de la noche contra el Deportivo Pasto, una práctica que duró alrededor de dos horas, que tuvo muchos ejercicios, que tuvo una alta carga física como lo había tenido el día de ayer, pensando también en lo que va a ser obviamente el remate del campeonato, partidos muy seguidos, partidos que van a ser obviamente muchísimo más exigentes y en los que Medellín aprovecha estas semanas largas para, digamos, hacer trabajo físicos, para tener el tema de las cargas al día y poder llegar bien a lo que van a ser esos compromisos. Una práctica buena, una práctica en la que Leonardo Castro realizó trabajos en un sector del campo de juego, la que Rodin Quiñones ya hace trabajos con pelota, aunque recordemos que no está inscrito y no puede actuar este semestre y tampoco creemos que esté recuperado para lo que va a ser el final del campeonato y el resto de profesionales está en óptimas condiciones, Hernán Pertuz que había tenido ese problema en la espalda que lo sacó el partido anterior, Juan Fernando Caicedo que también lo habíamos visto cojeando en el último compromiso y ya está bien y entrena normal y Germán Cano que obviamente también es una de las figuras y que está en óptimas condiciones para lo que viene. Usted que está ahí, está en la jugada, que está en el diario Vivir del Poderoso, a ver qué nos puede contar y qué nos puede adelantar. El Medellín tendrá nómina mista, le dará continuidad a la titular, un adelanto, ya se deja ver algo de lo que será el partido contrapasto, qué nos puede adelantar en ese tema porque hay esa inquietud aquí en la mesa de trabajo y con muchos hinchas del Medellín, Mateo. Sí, obviamente Medellín alcanzó 32 unidades y bien tiene un puesto bueno en la liga pues aspira obviamente a terminar mucho más arriba y poder asegurar el terminal de local en los cuartos de final. Según lo que hemos visto, según lo que ha dicho el entrenador, según lo que hemos podido percibir en las prácticas del decano, sería una nómina con mayoría de titulares, por no decir todos los titulares, también recordemos que hay jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas, caso Luis Luna, caso Juliana Anchico, caso Larriangulo, caso Andrés Ricaurte, entonces creo que también esos jugadores actuarían para buscar el tema de llegar a la quinta amarilla, no jugar ante Envigado y retornar para los cuartos de final. Venga, venga, pare ahí, entonces me confirma usted que Larriangulo sí tiene las cuatro amarillas que ayer teníamos esa duda, estábamos pendientes de la verificación. Vuelvame a repetir la lista, ¿quiénes tienen cuatro amarillas? ¿Quiénes deben limpiar en el partido contrapasto? Son Luis Luna, el ecuatoriano, Juliana Anchico, Andrés Ricaurte, que sacó la cuarta en el compromiso, en el último contra Bucaramanga, y Larriangulo. Esos son los cuatro hombres, creeríamos nosotros que dos tendría muchachas que son titulares, que son Andrés Ricaurte, y Larriangulo, y que para estar ahí, digamos, presentes en el banco, estarían Luis Luna y Juliana Anchico. Medellín priorizaría, obviamente, ganar el compromiso, ganar los puntos que quedan, porque también es importante en el tema la reclasificación. Entonces, si bien está clasificado, si bien tiene un buen puesto en la tabla, pues es un torneo bastante apretado, es una tabla también bastante apretada y no se pueden dar ventajas. También lo dijo el profesor Octavio Zambrano en conferencia de prensa el día de ayer, y creo que Medellín pondría lo mejor e iría con los mejores hombres para enfrentar al cuadro del Deportivo. Por aquí me dice don Rubén Darío Alejalde, las cuatro amarillas de Larriangulo, contra Junior, contra Caldas, Alianza y contra Bucaramanga. Tienes toda la razón don Rubén Darío Alejalde. Sí. ¿Qué manos puede contar, Mateo? No, el tema de que Medellín seguirá trabajando esta semana en su sede deportiva, en el predio que tiene en Llano Grande, digamos que le ha ayudado mucho también a Medellín prepararse allá, también le ha ayudado bastante el tema de que ya tiene gimnasio en su sede, entonces no se tiene que desplazar tanto y digamos que Medellín estaría toda la semana ahí, el viaje rumbo a Pasto sería el día sábado y la vuelta aquí a la capital de la montaña sería el día lunes festivo, porque el partido es muy tarde y obviamente no salen vuelos tan tarde de la ciudad de Pasto. Venga, estos jugadores ¿qué tal son para esos viajes complicados como la ida a Pasto? Porque yo recuerdo que el conejo Jaramillo se moría del susto, teníamos varios jugadorcitos y varios técnicos cobardones para estos vuelos pero bueno, tenían que ir obligados, tenían que cumplir con su trabajo pero uno los veía sufriendo en los vuelos. ¿Cómo está este Medellín para eso? No, este es un grupo tranquilo en cuanto al tema de los viajes, obviamente como todos cuando el avión se mueve bastante asusta y obviamente pues hay jugadores que lo viven distinto pero el tema del plantel independiente Medellín ya son jugadores muy acostumbrados al tema de los viajes, son jugadores ya muy curtidos en el tema y creo que ya lo son de la mejor manera. ¿El profesor Octavio Zambrano no se tomaba media para antes de subir al avión como lo hacía el bolillo? No, no, él va, Bueno, eso hacía el bolillo, bolillo, se tomaba media de aguardiente para poder subir al avión para poder estar tranquilo, le da miedo volar, es que eso, eso no es fácil, ir a pasto, María, cuando usted ve ese precipicio o cuando usted empieza ese avión empieza a temblar y usted cree que las latas están volando por los aires, no, eso es terrorífico. Bueno, ya hablamos del Medellín, hablamos de la partida, ¿el retorno sería cuándo? El retorno sería el día lunes festivo en horas de la mañana, Medellín llegaría aquí, descansaría el día martes y el día miércoles retornaría a entrenamientos pensando lo que va a ser la última fecha contra Envigado que aún no tiene confirmación de horario hoy día. Bueno, también quería hablar con usted Mateo y se lo exprese internamente, quería hablar del equipo sub-20, del equipo sub-20 que tiene partido el sábado, este partido es de ida y vuelta, es una etapa más del torneo nacional sub-20, cuéntenos cómo se va a definir ese torneo y dónde será el partido de Medellín. Sí, es para remarcar la buena labor que vienen haciendo los dos equipos de Independiente Medellín en los torneos nacionales, tanto el equipo sub-20 como el equipo sub-17, el equipo sub-20 que comanda el profesor David Montoya que logró la clasificación en base de grupos y que en octavos de final eliminó uno de los favoritos, Alonce Caldas, había empatado 0 por 0 aquí en la capital de la montaña y le ganó el pasado fin de semana 3 por 1 como visitante Alonce Caldas. Dos goles de Titi Rodríguez que sigue haciendo goles, que sigue siendo figura y uno de Nicolás Martínez, un jugador que subieron de la categoría primera B y que respondió de buena manera. Otro dato ahí para tener en cuenta antes de dar la programación del equipo sub-20 es que tuvo la oportunidad de estar entre los convocados Miguel Monsalve, Miguel Monsalve que recordemos que tiene apenas 14 años pero que ya se va perfilando como uno de los jugadores importantes de la cantera. No actuó, no tuvo minutos pero tuvo la experiencia de ir con el equipo sub-20 a Manizales y de tener esa clasificación tan importante. Esto es cuarto de final, ¿cierto? De este nacional sub-20. Sí señor, va a enfrentar al Deportivo Cali en esa llave, empezará el, digamos, el Camino del Poderoso este día sábado, 12 del día, Cancha Marte número 1, un equipo del Deportivo Cali que eliminó a, no me acuerdo el cuadro, es un cuadro amateur también del centro del país. ¿No fue Alianza? No, no, no. Porque a ver, Cali enfrentó Alianza, le ganó uno por cero. Ah, sí, Alianza, fue con Alianza la etapa eliminatoria. Pero no es Alianza Petrolera, es otro alianza. Otro alianza, pero es Alianza. Sí, pero no es Alianza Petrolera. Sí, porque empataron 2-2 allá en el equipo de este alianza y después en Cali gana uno por cero y así clasifica. Exactamente. El Deportivo Cali que obviamente pues también ha hecho una buena campaña, empezará la serie este día sábado, 12 del día, Cancha Marte número 1, partido de ida, el equipo de David Montoya con obviamente su base, con todos los jugadores que también muchos de ellos actúan con el equipo profesional y Dios quiera y Medellín pueda seguir haciendo una muy buena campaña en este torneo. El clasificado es el equipo del sub-17, el equipo del profesor Leni Maturana. Pero venga, pero antes de que pase, ya voy para el sub-17, como recorderis, como ilustración, están en cuartos con Medellín, Águilas, este si es Águila, Río Negro, Águilas, Tolima, Millonarios, Cucut, ¿por qué Cucuta, Valledupar? ¿Ese es que una mezcolanza de Cucuta y Valledupar o...? Ah, por el ganador de esa serie. ¿Cómo? Ganador de esa serie. Ah, con el ganador de esa serie, enfrentar al ganador de esa serie. Listo, entonces, ¿están ya firmes? Están firmes, Águilas, Tolima, Millonarios, Junior Nacional, Cali, Medellín, y falta definir entre Cucuta y Valledupar. Exactamente. Ok, muy bien, entonces así está esta fase de la categoría sub-20 torneo nacional. Ahora sí hablemos de la sub-17 que también está dando de qué hablar. Sí, la sub-17 ya está en semifinales del torneo nacional, ya está ante los cuatro mejores equipos, quedan Independiente-Medellín, Confenalco-Bucaramanga, Cortuluá, y Atlético Nacional. Las llaves, había una confusión, habíamos escuchado a alguien de Atlético Nacional diciendo que ellos jugaban contra Confenalco-Bucaramanga. No, las semifinales es Medellín contra el equipo de Santander y Atlético Nacional contra Cortuluá. Pero no lo digamos tan duro porque nosotros también estábamos confundidos, se lo digo porque también encontré algo de confusión también ahí al interior del Medellín. Simplemente un tema de corrección, Medellín va con el equipo de Confenalco-Bucaramanga y Atlético Nacional jugará la semifinal contra el Cortuluá. Ahí se está esperando todavía la confirmación de lo que van a ser esos partidos, todavía no hay fechas, horas y días y estamos viendo cuando el poderoso arranca. El Medellín que contra el equipo de Santander comenzará como visitante y terminará la llave como local. Al revés de lo que ocurrió contra Estudiantil, por ejemplo, que Medellín empezó de local en la Marte, ganó 3 por 2 y después como visitante en Guarne ganó 4 por 1. Ahí estamos esperando la confirmación, pero creo que es para aplaudir y es para remarcar que lo vienen haciendo bien los dos equipos, el Sub-17 y el Sub-20, que son equipos que aportan mucho jugadores al primer equipo. Recordemos que hace poquito se inscribieron a Juan Carlos Díaz y a Juan Camilo Moreno del Sub-17. ¿El Nene o el Nenito Díaz? Ah, sí. ¿Cómo le dicen? No, no, todavía no tiene apodo pero tiene el mismo nombre. Ah, como dicen que el Nene Díaz o el Nenito Díaz porque tiene el mismo nombre de Juan Carlos el Nene Díaz, jugador profesional que estuvo también en Medellín. Sí, señor, por allá en el año 88-89. Buen jugador. Uf, tremendo. Ese era un jugador de Nene Díaz. Eso fue, los dos jugadores se inscribió Medellín, Juan Camilo Moreno lateral izquierdo y Juan Carlos Díaz también volante, campeones con la selección Antioquia y hacen parte del equipo sub-17 y en el equipo sub-20 pues ya están jugadores más reconocidos como Guillermo Tegue, como Brian Carabalí, como Titi Rodríguez, como Johan Balbuena que alterna entre equipo profesional y equipo sub-20 y creo que es una buena base la que tiene el poderoso y es para aplaudir lo que vienen a ciertos dos equipos. Bueno, Mateo, y volviendo al tema del sub-20 a propósito, ¿volvieron a tener en cuenta este muchacho Lucumí, ese morenito que juega de volante por derecha bien abierto? Sí, señor, Steven Lucumí, gran jugador, menudito, habilidoso y tuvo buenos partidos en el último tiempo, incluso hizo uno de los goles determinantes para que Medellín ganara uno de los partidos complicados que tuvo en la fase de grupos y esa es otra apuesta, ese es otro jugador interesante que tiene Medellín ahí. También tiene a Sebastián Ramos que habla muy bien de él, David Montoya que es un volante por izquierda que hace poco lo entrevistamos en DIN TV. Son muy buenos los jugadores que tiene el poderoso en esa categoría y es una buena base y Dios quiera que le siga yendo bien. Oiga, y sí, la huella es el Lucumí y nosotros que seguimos la cantera del poderoso porque es muy rapidito, es más, algunos nos coincidieron con este servidor cuando hablábamos que este Lucumí parecían los comienzos en Independiente Medellín de Delkin Antonio Murillo, ¿se acuerda? Sí, tiene... muy similar como cuando Murillo empezó por ejemplo los que lo vimos en la Liga Antioqueña de Fútbol en Realtex muy parecido a este Lucumí. Sí, tiene cositas interesantes, tiene un muy buen manejo de pelota y es otro jugador interesante que tiene el poderoso. Ustedes me van a corregir pero yo creo que hace rato no hablábamos con tanto entusiasmo de la cantera como lo estamos haciendo en estos días o en estos meses de esta categoría sus 17 y las sus 20 ¿eso invita a soñar don Mateo Restrepo? Sí, es que es para aplaudir lo que ha hecho esta administración en el tema de divisiones menores el tema que encabeza hoy día Mauricio Gómez que es el director de las divisiones menores y con todo el apoyo obviamente de todos los veedores de todos los entrenadores de todos los preparadores físicos de los utileros de los kinesiólogos digamos que Medellín en el tema de divisiones menores se ha fortalecido de gran manera ha crecido enormemente y es por eso que se están viendo los resultados y no solo son buenos los resultados en los torneos nacionales sino ya en los torneos departamentales en la liga antioqueña de fútbol o sea todos los equipos de Medellín en ese momento son protagonistas están entre los primeros y los segundos puestos de cada una de sus categorías están impulsando jugadores están llevando jugadores y creo que eso es bueno y eso es positivo y eso es lo que a futuro se verán todos los frutos hoy día se ve con por ejemplo Brian Castrillón que ya se afianció en el equipo profesional con los jugadores que van subiendo al primer equipo Balbuena lo he visto entrenar y lo veo con personalidad falta de pronto más confianza para que tenga partiditos oficiales pero uno lo ve y lo ve altivo lo ve metido en el cuento porque es que uno que ha seguido muchos entrenamientos le cuento Matilde oyentes uno ve a ciertos jugadores con una timidez para meter la pierna los ve como por allá extraídos pero uno ve a Balbuena y lo ve impeliculado lo ve uno que está asumiendo y que está aprovechando la oportunidad si exactamente es bueno lo que vienen haciendo los muchachos se van acercando Brian Carabalita también está con el primer equipo Guillermo Tegue Jimmy Gómez el tercer golero son muchos jugadores que van teniendo la oportunidad y obviamente Medellín también va apostando por ellos y por qué no en el partido por ejemplo contra Envigado podamos ver muchos de esos jugadores algunos acercándolos también al primer equipo y podamos empezar a mirar y a conocer los buenos frutos que está arrojando la cantera del poderoso bueno para terminar ya o se nos queda algo más aparte del tema que le voy a proponer usted me dirá pero un adelanto de DIN TV que hay en DIN TV para que la gente se motive y vaya al Facebook oficial y vea el DIN TV que ayer ayer se emitió ayer se emitió 8 y 30 de la noche tuvimos una nueva del programa oficial un programa con mucho contenido las reacciones que dejó el partido contra Bucaramanga de Jesús Murillo de David González de Jorge Horacio Serna que fue un hombre que fue a visitar a los muchachos luego del partido se sacó fotos con muchos tuvo diálogos con ex compañeros como Ricardo Calle como David González y con gente que conoce el cuerpo técnico también hablamos de lo que fue lo que bautizamos como mirada roja que es todas las reacciones y todo lo que pasa fuera de la cancha en torno al partido independiente Medellín hay entrevistas a gente de la institución para conocer un poquito más de quienes trabajan en la compañía es un programa variado es un programa muy cargado y que la gente puede disfrutar en el Facebook oficial del Poderoso ¿se nos queda algo más? no simplemente que Medellín mañana entrenará en su sede como habíamos dicho y que sigue obviamente la puesta a punto para la próxima fecha feliz almuerzo don Mateo Restrepo jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín un abrazo y que esté muy bien bueno vamos con esto dos mensajes y retornamos con Matin Radio si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción The Mati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces, sonido y mucho más The Mati Luxury 351-5193 y en The Mati Luxury punto com pizzas, empanadas, pastas y carnes lo de Vicente el argentino visítenos en la floresta carrera 87 con la 47 domicilios en el 448-0944 y 416-0280 lo de Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes somos poderosos DIN Radio seguimos con DIN Radio estamos con Medina y Compañía S.A. todo lo que usted necesita para la construcción lo encuentra en Medina y Compañía S.A. el saludo para Walter para toda la gente que trabaja en Medina y Compañía allí ponen a su disposición los mejores productos para la construcción y la remodelación en las mejores marcas tanques de agua mantos impermeabilizantes griferías pinturas pisos enchapes porcelana sanitaria tuberías accesorios y lo que necesite llámenos 448-0404 o visite a Medina y Compañía S.A. ahí en el centro en el sector del hueco Pichincha por Cúcuta y Tenerife calle 48 número 5464 Medina y Compañía S.A. y un gran saludo para nuestro amigo Vicente Añasco Vicente el argentino el argentino nuestro amigo nuestro gran para mí un gran hermano y que compartimos mucha ideología en cuanto hablamos de política de fútbol que lo van a operar hoy de la rodilla que le vaya muy bien a Vicente hoy hermano no se lesionó cuando le pegaba la pelota cuando hacía esos golazos y se lesionó partiendo una pizza que vaina oiga y no se lesionó cuando era barrabra de Chacarita imagínese para don Vicente un argentino querido buen amigo buen anfitrión cuando vamos por allá saludarlo que tenga una buena operación y también una buena recuperación numeral din radio 1440 M me dice Sebastián que está echando chispas escuchemos entonces a nuestros oyentes que se manifiestan a través del numeral din radio 1440 M Omar dice ojo con el positivismo de Carreño ya es internacional me suena Juan Agudelo Agudelo buena tarde saludos yo también creo que el DIM el próximo año podría tener al protagonismo en un torneo internacional pero creo que para eso hay que comprar a Ricaurte a Larry Angulo y extenderle el contrato a Cano y a eso sumarle refuerzos como Daniel Torres hincha poderoso lo muy bueno del actual DIM es como presiona el rival en su propio campo y el último partido por todo lo que hizo en ataque Juan Camilo que falta haces Johnson en el programa cuando en el programa con tus recuerdos gracias hombre Camilo Hernández buenas tardes en cuanto a las semifinales de Copa Libertadores tenía entendido que cuando dos equipos de un mismo país llegan a la instancia a esta instancia se deben enfrentar para garantizar que la final sea de países diferentes porque esta vez no pasó cambió 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 no y voy a preguntar bien el tema Sebastián para el oyente que tiene la duda porque no sé si se va a jugar en un territorio aleatorio en este año o es a partir del 2019 este año se juega normal y hay vuelta normal entonces aleatorios a partir del 2019 creo que del 2020 como la Champions si hay un solo partido en campo neutral que no creo que funcione eso pero bueno Camilo Hernández me hace muy feliz el momento del DIN pero creo que dependiendo del partido de final de Copa Colombia se debe poner una nómina alterna o titular el próximo fin de semana también lo pensé puesto que hay que ser estratégicos con la reclasificación si señor tiene toda la razón ahorita se me acabó de ocurrir eso o sea que pasa en la final de la Copa Colombia usted en que condición cambia o no cambia la nómina pues que si ya si ya si gana Nacional ya se obtiene el cupo a la Libertadores ya no ya no hay que un momentico no se obtiene el cupo a la Libertadores en este momento pero usted sabe el historial de Medellín con las reclasificaciones no pues ya es que pensar que Medellín va le van a contar porque es que a cuánto está a cuánto está Junior es Junior o Once Caldas Once Caldas de Manizales está a 12 puntos con un partido menos y Junior a cuánto está ya les voy a dar el dato que estoy revisando en los libros Once Caldas está a 12 puntos con un partido menos tiene que ganar Once Caldas cuatro partidos que Medellín pierda no pero es que pero es que los playoff también cuentan Carreño y si nos eliminan en el primer playoff y Once Caldas llega a la final chao reclasificación no 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 piensen así pero como que no piensen así si eso puede pasar piensen así lo digo yo lo digo por mis años estoy pensando por dentro no Dios mío bendito bueno sigamos acá pero lo que quiere decir el hinche es que si Nacional es campeón de la copa ya prácticamente prácticamente dice uno pues queda técnicamente queda el cupo ya para Medellín y ya ya podría relajarse Medellín en ese tema y podría para estas dos fechas relajarse segundo del último partido se va a acordar de mí lo digo hoy no es que yo no estoy diciendo que no pueda pasar lo que usted dice pero uno no puede decir que si Nacional queda campeón de la copa Colombia ya estamos clasificados a la copa libertad eso se da el día que se acabe el campeonato se va a acordar de mí y nosotros estemos ahí quiero ir al tema de la regulación de la regulación el manejo de cargas para enfrentar la final se va a acordar de mí que este Once Caldas para este Once Caldas es favorito al título tiene con que ganar el título bueno se va a acordar de mí es que para mí es Once Caldas que está enfrentando la copa y que está enfrentando el torneo y lo está enfrentando con todo no le va a alcanzar para llegar a final tiene una nómina muy reducida no le va a alcanzar porque están manejando cargas los equipos que hay en esos ocho se pueden quedar con el título todos esta vez yo no veo así como que hay una diferencia abismal entre unos y otros y que los grandes y los chiquitos para mí todos están iguales si señores todos empiezan de cero todos empiezan de cero lo que le estoy diciendo es que este equipo de Once Caldas está jugando al tope los dos torneos no están regulando fuerza están tirando todos los titulares a los partidos pero eso es una suposición y eso le va a costar por eso es importante manejar cargas suposición por eso es una suposición porque puede que no puede que no se cansen y pueden que sigan jugando bien y pueden que le digan ganando a todo el mundo se va a acordar de mí se va a acordar de mí no y ahora lo que yo les digo hay un rival no hay un rival como ustedes dicen que marque la diferencia pero si hay un equipo con un buen momento y que se puede quedar con el título se llama Deportivo Independiente Medellín y rápidamente Sebastián reclasificación para que salgamos de la duda primero Nacional 77 segundo Deportes Solima ya hemos dicho no entra ahí porque ya quedó campeón en el primer semestre 75 tercero Independiente Medellín 74 y el cuarto el que le sigue precisamente 11 calas de Manizales con 62 unidades y Junior y Junior de Barranquilla quinto con 60 unidades sexto equidad con 60 y séptimo Cali con 58 y su quinto 12 puntos con un partido menos si que se va a enfrentar o sea que pueden ser 9 o sea que pueden ser 9 o sea que tampoco pues que prácticamente estamos clasificados bueno hágale pues que ahí están hincha poderoso en Radiografía Antena 2 Carlos Ricaurte ponen ahí el link Carmonza Johnson o sea que si el rojo que si es del rojo porque Zamorano lo enfrentó no jodas y concéntrate parcero espérate que te están regañando no jodas y concéntrate parcero al lugar con la estadística muchas gracias y saludos a toda la mesa ese es el asistente que necesito para que reemplace a Bernardo Castro bueno no bueno ustedes dicen que no es del rojo pero si hubo relación con Medellín que lo enfrentó en la primera fase de la Copa Libertadores más no dije que Zamorano tiene que ver con el rojo pero bueno si está bien Juan Camilo tienen razón los dos ¿cuál es la lista de los que tienen tres amarillas? ay hombre no mañana porque ya nos están diciendo que nos vamos y tengo Omar muy bueno el programa de ayer en el Facebook volver a ver al camello bacano Camilo Hernández está bien que debemos apoyar a nuestros jugadores pero creo que los refuerzos extranjeros del team deberían marcar diferencias y ser titulares y si no es así en Colombia hay jugadores que pueden ser alternativos Juan Agudelo Agudelo Johnson tiene toda la razón muy buen jugador lo vi jugar en Castilla y juega muy bien ese jugador Lucumí es rápido y le gusta encarar Omar bacana la historia no pero me está diciendo que ya nos vamos Omar bacana la historia del conductor Villa Jorge Morales buenas tardes luna es lo mismo que tenga o no tenga amarillas acumuladas ojalá no volviera ni a ser convocado no aportó nada en esta campaña al igual que Barbosa no merecen estar en la institución esos no son refuerzos Juan Camilo señores mucha discusión entre ustedes ojo pues hasta luego los veré después aplaudiendo a estos jugadores que están criticando chao Jonathan mañana a la una soy paisaje de Medellín escucha Dean Radio el programa oficial del deportivo independiente Medellín aquí en Colmundo mil cuatro cuarenta AM de lunes a viernes a la una de la tarde el rojo es el color de mi alegría el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo